¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Allá anda doña Faustina, traquinando, traquinando. Se entretiene en sus quehaceres y la vida va llevando. Está pisando los noventa, tiene rosca para rato, con experiencias vividas que el tiempo le fue dejando. Escuelas de la vida que le han enseñado tan... Conocería el remedio para aliviar un enfermo, con peces y quemadillos de heredas que aquí tenemos. Así crecieron sus hijos, así crecieron sus nietos. Ahora es la nena el respeto, tú de mucho te queremos. Y hasta yo no da la luz, con temor a desmarrieros. Le acompañó en el esfuerzo, su sábado en un paletero. Y los aboginé a gallinas, los jovenes de mi cosechón. Por pasada y pan caseo, por lo suyo y con vidor. ¡Añora! Cones coleña fuerte, velas en la montiera, Ollanera de Esparta y Paco, si es lo que quiera Debajo de la cumbrera y horcone de Ñando Hay rancho de barro y de pata entre Paraguay y Alantay Regresa del silencio al pago de sus amores Y le reza por la noche sus sagradas oraciones Y haré todas mis canciones, me acuerdo de mi viejita Abuela de la chiquita, Dios bendiga sus favores Abuela de la chiquita, Dios bendiga sus favores Abuela de la chiquita, Dios bendiga sus favores Gracias Gracias